La misericordia, vida de su rey esclavizarles a Dios que salga en la mano, los sacados de protección, aquí suspiramos y miente que la ministra vaya y gracias, vea que es el programa para la fiesta, por el que nosotros menos tus ojos misericordiosos, y esto es ese estirro que estamos a estos. Un grupo del trigo del genio, un grupo de goza, produce a la virginidad de la con nosotros santa madre de Dios, para que sea conmigo y alcanzar las promesas, gracias a nuestro Señor Jesucristo, amén, sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, miren Santísima de la mano santa, en el Espíritu Santo, en el Padre de Dios, saludos a Dios. Gracias. 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 Queremos perdonar a Dios por cada uno de nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio, pidamos perdón. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todo Poderoso y ante ustedes, hermanos, que tenga el gusto de pensamiento, palabra, obra y visión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre vivo, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que ingreseran por mí ante Dios nuestro Señor. Cantemos el perdón. Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, en piedad. Cristo de piedad, en piedad. Cristo de piedad, en piedad. Cristo de piedad, en piedad. Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad de piedad el Señor que es bueno que rico en misericordia perdone nuestros pecados salen nuestras heridas y un día nos lleve con la gozada de la vida eterna en el cielo Amén en esta fiesta de bautismo del Señor rezamos juntos a Dios público el Hijo de Gloria Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos te adoramos, te glorificamos te damos gracias al Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todo-Moderoso Señor y único Jesucristo Señor Dios por la red de Dios Hijo de la Madre Tú que quitas el pecado del mundo al bien de nuestras únicas Tú que estás saltando a la derecha del Padre ven piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tú Señor sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Por Él Ha llegado el momento en el cual Dios consigue la nuestra oportunidad de agradecer de rezar de orar juntos y colocar ante el altar de Dios cada una de nuestras intenciones Dios Todo-Moderoso y Eterno que proclamaste que Jesucristo es tu Hijo Amado cuando al ser dominizado de encontrar el Espíritu Santo descendió sobre él concede a tus hijos de adopción renacidos del agua y del Espíritu Santo que se conserven siempre dignos de tu complacencia por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vivió y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los hijos de los hijos Amén Tomamos asiento para alimentarnos hoy de la Palabra de Dios Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Miren a mi siervo a quien sostengo mi elegido y quien me complace He puesto mi Espíritu sobre él Manifestará la justicia a las naciones No gritará No clamará No oscará con las cañas La caña encascada no la cerrará La mecha vacilante no la apagará Manifestará la justicia con verdad No vacilará ni se quebrará hasta intentar la justicia en el país En su ley esperan las islas Yo del Señor te he llamado a mi justicia Te confié Te confié la mano Te formé y dice y dice que alianza de un pueblo inunde a las naciones para que las abran los ojos de los ciegos salgas a los cautivos de la cárcel de la prisión a los que habitan y niegas Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor bendice a su pueblo con la paz Hijos de Dios Aclamen al Señor Aclamen la orgullidad del nombre del Señor Póstense ante el Señor en el arco sagrado La voz del Señor sobre las aguas El Señor sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es potente La voz del Señor es magnífica El Señor sobre las aguas El Señor de la gloria atronado En su templo cumplir un ánimo Gloria El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio El Señor se sienta como Rey divino El Señor se sienta se sienta como Rey divino como Rey divino como Rey divino El Señor Lecuna del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días Pedro tomó la palabra y está claro que Dios no hace distinciones acepta a quien lo teme y practica la justicia sea de la nación que sea envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo el Señor de todos Conocer lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan dedicaba el bautismo aunque la cosa empezó en Galilea me refiero a Jesús de Nazaret ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo que pasó haciendo el pie y curando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él palabra de Dios que nos pongamos de pie para escuchar el santo a quien nos manda que Dios nos manda su gracia en la vida y a la vida su paz sobre nosotros conocerán sus sentias en la tierra su salvación en todas las naciones aleluya 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 oh Señor de los pueblos que se retene que los pueblos traen todos su cruz aleluya 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 el Señor esté con vosotros y con vosotros proclamación del santo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según salvo al su gloria de nuestro Señor en aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no serían cuáles decían el tomó la palabra y dijo a todos yo bautizo con alma pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias él por bautizará con el Espíritu Santo y fue en un bautismo general Jesús también se bautizó y mientras oraba se abrió el cielo bajo el Espíritu Santo sobre él en forma de valor y vino una voz del cielo tú eres mi hijo el amado el predilecto palabra palabra del Señor palabra del Señor libro de Isaías nos recuerda que de alguna manera cada uno de nosotros hemos sido elegidos por Dios hemos sido creados a su imagen y semejanza para ser de alguna manera luz ante el mundo ser luz en tu hogar en tu trabajo en tu comunidad y de alguna manera pedirle siempre al Señor que nos dé esa gracia de la concluencia que lo que creemos profesamos lo hagamos vida en cada de cómo y en el cual nos encontramos hoy de alguna manera vemos que a veces el ser humano siente esa tibieza espiritual a veces hemos experimentado la oscuridad del pecado de nuestra arrogancia de nuestras equivocaciones pero de alguna manera si nos acercamos a esa luz del Señor y somos dóciles a la inunción del Espíritu Santo que hemos recibido como de alguna manera del hermoso Salmo 28 nos recuerda que el Señor siempre nos bendice con la paz si estábamos atentos en cada Eucaristía antes de la Sagrada Unión hacemos la oración de pedir la paz Señor Jesucristo que le dice a tus apóstoles ¿cierto? y como termina acá la Santa Misa que es lo que nos dice el sacerdote podéis ir con la paz pero si somos sinceros a veces nos llegamos con la paz de Dios aquí nos vemos ordenados hombres y mujeres de bien pero al salir de la casa de Dios muchas veces llegamos al hogar a pelear a discutir a hacernos mal la cara y es aquí donde los niños y jóvenes dicen ¿para qué papá y mamá va a misa? si miren cómo pelean cómo discuten o padre mire mi abuelita como reza rosario con golpes de pecho pero que es una lengua que va a atrapear por todo el barrio y entonces ahí uno pregunta ¿cuál es tu fe? y eso es lo que a veces desanima a un ser humano que a veces no nos ve con esa poderes en la fe debemos pedir esa gracia de que a pesar de que todos somos pecadores y empezando por el que les habla es el signo de paz de unidad de fe esta hermosa segunda lectura tomada de los hechos de los apóstoles nos quiere enseñar de alguna manera que muchas veces nosotros como seres humanos miramos siempre la apariencia y porque miramos la apariencia entonces siempre vemos el pecado aquel todos nosotros de alguna manera hemos hecho un dictomado en sabernos la vida de los demás y a veces sabemos la vida del familiar del vecino porque nos falta el marido domo de Dios ¿cierto? que no se pierde nada que la centra llega etc. etc. pero a veces nos cuesta mirar mi propio pecado mi propia realidad o cuando el Señor nos da esa hermosa oportunidad del sacramiento de la confesión de la reconciliación muchas veces llegamos al confesionario a decir los pecados a él padre es que mi papá mi mamá mi hijo mi suegro ¿no? son tus pecados por eso por eso yo pienso que decimos por mi tu mi papá mis pecados personales y en cambio Dios siempre mira tu corazón mira tu alma por eso Dios valora el esfuerzo que pones para salir adelante y centrémonos en la palabra de Jesús en el evangelio que de alguna manera nos viene a recordar uno de los siete sacramentos y de los siete sacramentos el más importante es el bautismo por eso es el único sacramento que el peligro de muerte cualquier persona lo puede administrar aunque no sea creyente y es muy importante que nosotros lo aceptamos porque a veces uno va al hospital vamos de paseo vamos en carretera y una mujer va a dar a luz y no hay sacerdote no hay viagre no hay nadie sabemos que pedimos alma y pronunciamos la fórmula yo te bautizo en el nombre del Padre de Dito si ese niño o niña sobrevive ya después se llevará a la parroquia a continuar donde más Dito y por eso es muy importante que siempre que veamos una puerta abierta se nos recuerda que el sacramento del bautismo es esa gran puerta que Dios nos abre para recibir los demás sacramentos para recibir su gracia y cuál es la importancia del bautismo nos lo da el mismo Señor Jesús y todos los que hemos de alguna manera existido en el sacramento del bautismo recordamos las palabras de Jesús en San Juan Nicodemo capítulo 3 versículo 5 el que no nazca del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos que es triste cuando un papá y una mamá aplaza el bautismo de sus hijos porque es que hoy no se han dejado llenar la cabeza de tantas ideologías y entonces hoy uno encuentra papás y mamás que dicen padre yo no voy a pegar a mis hijos a misa yo no le voy a imponer una fe una religión pero que hay detrás de ese argumento yo te pregunto a ti papá y mamá cuando uno recién nacido uno se enferma usted no le pregunta a ti papá y mamá y mamá cuando usted organiza su vacación no le pregunta a ti no donde quiere ir porque todavía no tiene desarrollado su uso de razón por eso en el continuo están los papás y los padrinos que responden por él y a veces aplazamos o ponemos excusas como haz que no hay para hacer una extra regalo discorda y a veces hacemos de los sacramentos algo social miren ustedes la realidad se nos preocupa más por peinarnos vestirnos arreglarnos bien pero el alma no a veces llegamos tarde a los sacramentos y le ponemos muchas excusas el bautismo de alguna manera nos quiere recordar que consagrarnos para Dios siempre por eso uno de los signos importantes del bautismo es cuando nos dan esa agua que el agua bendita sirve para tres cosas que nunca podemos olvidar por eso la costumbre cuando entramos a la iglesia o a una casa e introducimos la mano derecha y nos hacemos una cruz con el agua bendita porque el agua bendita no es para hacer cosas mágicas o desaparecer a la suelta o hay que dejar en mar no el agua bendita sirve en primer lugar para atraer la gracia de Dios que esa gracia de Dios me acompañe a pesar de que estoy en pecado a pesar de que tengo mis seres defectos no soltándole la mano de Dios segundo el agua bendita nos sirve para purificar el alma y de que hay que purificarla de la amargura de los odios de los sentimientos de las iras y también el agua bendita en tercer lugar nos sirve para alejar esa acechanza del demonio a veces la gente piensa que el diablo el demonio no existe pero hay signos fuertes para darnos cuenta como el mal acecha por eso la palabra diablo significa el que divide y por eso cuando en mi familia en mi trabajo en mi comunidad hay religión cuando hay envidia soberbia hay una presencia del mal porque cuando una familia está dividida y está separada y es más fácil la acción del maligno para terminar y descubrir ese hogar y esa familia mire que sucede hoy en nuestra vida matrimonial porque hoy muchos se separan que hay detrás de una infidelidad hay una raíz muy profunda porque hoy en día nos casamos y no volvemos a misa no nos volvemos a confesar no hacemos retiros espirituales no hablamos a tiempo hoy cuantas mujeres y hombres callan y ahí está el espíritu porque cuando no callan el maligno trabaja y por eso nos hace falta siempre la comunicación decir las cosas consagrar mi hogar de mi familia a Dios que hay que empezar hay que dificultar pero mismo hacia atrás hay todavía papás y abuelos que nos están en ese famoso ejemplo 25 años 50 años 60 años se puede con la gracia de Dios en el sacramento del bautismo también fuera del agua recibimos el carácter indelente la marca el sello del Espíritu Santo cuando se nos consagra con profetas reyes y sacerdotes ese santo autismo nos recuerda que somos verdes dominos del Espíritu Santo que le pertenecemos a Dios cuando uno va a la antigüedad antiguamente los luchadores echaban aceite para que el enemigo no los tomara la iglesia tomó esa simbología para recordar nuestras luchas porque cuando somos niños somos como angelitos pero a medida que vamos creciendo tenemos que luchar con nuestro pecado y está el silio pascual la luz que se le entrega a los patrinos a los papás y a niños que recuerdan la luz de Cristo cuidar la luz de la fe y por último recordemos lo que oí el Señor no solamente le dice a Jesús sino a nosotros mismos tú eres mi hijo amado todos los bautizados somos hijos de Dios siéntase siempre amados y nunca nunca se suelten de Dios a Jesús sea gloria gloria por los siglos 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 creó creó Jesús su único hijo nuestro Señor que fue concebido como rey alza y el Espíritu Santo nació de Santa María y el hijo padeció a su poder de posibilidad fue crucificado muertes el culinado le seguió a los infiernos al tercer día le suicidó de los muertos subió a la izquierda y está sentada a la derecha de Dios Padre de Todo Poderoso desde allí venía a buscar a los niños y a los muertos creó en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna presentemos al Señor nuestras oraciones súplicas e intenciones oramos por toda la Iglesia por todo el pueblo de Dios por cada uno de nosotros para que crezca siempre donde la fe la esperanza y la caridad por ellos vamos a decir todos escúchanos Señor te rogamos oramos de manera especial por todos los hermanos enfermos por todos los que sufren en su cuerpo y en su alma por aquellos que están sumergidos en la depresión por aquellos que han intentado suicidarse por aquellos que se sienten abandonados oremos oremos escúchamos oramos por tantos hombres y mujeres que aún encuentran un trabajo para que el Señor les abra esa puerta laboral y nunca falte el pan a la mesa oremos oramos por cada familia por cada hogar por cada matrimonio oremos oramos oramos por el eterno descanso de todos nuestros fieles juntos familiares amigos seres queridos por el eterno descanso del alma de Víctor Manuel y todos juntos oremos en un momento de silencio hagamos oración y tengamos presente a tantas personas que nos han dicho reza y orador por todo lo que hay en sus vidas y por todas nuestras familias y por toda nuestra comunidad barroquial del santo secundro gracias Señor tomamos asiento el punto al cual de aquí nos presentemos ya el Señor la ofrenda de nuestras familias cantando sobre tu altar lo más preciado Señor sobre tu altar mi Padrino de amor sobre tu altar mi vida entera mi pasada mi paz mi esperanza mirando mi amor lo pongo en tus manos sobre tu altar Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera, confiaré no temer, confiaré en mi Señor. Señor, consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi ley. Señor, consagraré mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar te dejo mi voluntad. Para que la ofrenda y oración de tus pies se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, consagraré mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad. Señor, consagraré mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque acompañaste por maravillosos prodigios, el nuevo fortísimo en el jornal, para que por la voz venida del cielo, creyéramos que tu palabra habita entre los hombres. Y por el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo, que descendió sobre él en forma de valor, reconociésemos a Cristo, tu siervo, ungido con honro de alegría, y enviado a anunciar la salvación a los hombres. Por eso, los ángeles y los arcángeles, les celebran con un júbido del bebé, y nosotros, unimos a ellos nuestras voces, cantando sin cesar. Santo, 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 discernos que humillen, santo, 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 el nuestro rey a él, santo, 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 es el que nos reivindan. Santo, 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 No, 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 no. Les invito a que lo hagamos en este momento de la Eucaristía desde la Reina Mundial y que sea una oportunidad en Asia para encontrarnos con Jesús. Santo Él es en verdad, Padre, y con razón que alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan con otros sacrificios sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a acercar estos sagrados misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias del Espíritu, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, que nos mandó acazar todos los santos, que nos mandó a dar un minuto, porque eso es mi cuerpo, que se ha entregado por vosotros. Señor mío y Dios, Señor mío y Dios, Señor mío y Dios, Señor mío y Dios. del mismo monjo acabada la cena tomó el cárcel dando gracias de bendito y lo pasó a sus discípulos diciendo oh más bien todos de él porque este es el cániz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será de la mano por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados a Cristo me conmemora su día Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa y ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio mío y santo dirige tu mirada sobre la oración que ofrenda y ofrenda de tu iglesia y reconoce de ella la víctima orgullo y colación que hiciste devolver con tu amistad para que fortalecimos con el cuerpo y las actas de tu hijo y lleno de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu en el que no haya ninguna división que nos transforme en ofrenda al permanente para que nos hemos despedido como conduce de aquí con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires Santa Gala me contó el Beato Marialito de Jesús es San Alberto Hurtado Santa Teresa de los Ángeles la Beata de la Capitura y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz la salud el trabajo y la salvación al mundo entero confirma en la prima caridad a tu iglesia peregrina y a la tierra a tu servidor el Papa Francisco a tu profesor como Señor Ricardo al orden de mis compagas a los tres vineros y a todos tu pueblo santo redimido por ti y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne reúne en torno activado y misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos por el alma de Cristo Manuel y todos nuestros hermanos difuntos familiares a mil seres queridos y todos que han fallecido trágicamente reciben los y en su reino donde esperamos gozar todos juntos de la actitud eterna de tu don por Cristo Señor nuestro porque concedes al mundo todos los bienes por Cristo poder y poder a ti Dios Padre rico del en la vida de este gozando todo y con la gloria por los dedos de los dedos Amén Llenos de confiante y en la gloria del Señor digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro San 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 También nosotros perdonamos a los que nos prometen, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedemos la paz a nuestros hijos, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos en la gloriosa venida del nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que edificia a tus apóstoles, la paz de este, como mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedemos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos, los siglos, los siglos, que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanezca con cada uno de ustedes. Con alegría nos damos ese abrazo de paz espiritual. Cantamos. Corredor de Dios que quita ser el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredor de Dios que quita ser el pecado del mundo. Corredor de Dios que quita ser el pecado del mundo. Corredor de Dios que quita ser el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Corredor de Dios que quita ser el pecado del mundo. Corredor de Dios que quita ser el pecado del mundo. Decidiendo a que juntos hagamos nuestra comunión espiritual, si alguna persona hoy siente la gracia y necesidad de confesarse, terminar de Santa Misa, tener el sacramento del perdón. Digamos todos conmigo, yo quisiera, Señor, servirte con aquella presa infinita, con que me recibió nuestra Santísima Madre, con el Espíritu y perdón de los santos. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos muaden para la vida eterna. Amén. 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 Hoy está tu santidad en mí, tómame dentro de lo que me esquecé, recógeme de donde me perdí, y llémame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá tu lluvia, nunca te amará enganar a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será, para todo el que coma de mí, yo seré la tierra, que manda leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Me darás una sembrancha, no hay más, mi boca ya no hará tan a nadie, solo acariciará. Infúndame, infúndame, y todo se transformará en mí. Infúndame, en tu espíritu, Señor, y haz este cariño conmigo, que quieres ser morada en mí, y así te ganas sabor a ti. Entonces, clamará en mí, sino te va a comer en mí, y tú serás amor, ¡muyendo, y todo se transformará en mí! Inúndame, 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 y todo se transformará en mí. Buenas tardes. El único aviso parroquial que hay es que el espacio parroquial entra de vacaciones el martes 11 de enero, en su horario habitual, de 9 a 12 y de 2 a 5. Muchas gracias por su atención. Gracias a Dios por esta santa misa. Damos gracias a Dios siempre por la vida, la familia, el trabajo, la salud, por el corte de la misa y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le recibe, por todo lo que nos da, si nos seguirá dando, gracias Jesús. Nuestra Madre Santísima, le decimos, Dios te salve María, llena de este glacia, el Señor es contigo, bendita a tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ángel de la Cuarta, mi Dios en compañía. No nos desampares ni de noche ni de día, hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María, Amén. Oremos Alimentados con ese don sagrado Imploramos Señor con clemencia Para que escuchando confiar En un ejército Nos damos y seamos realmente hijos tuyos Por Jesucristo nuestro Señor Antes de dar la bendición a todos ustedes Doy gracias a Dios y a María Santísima En la persona de nuestro párpico El Padre Dios que me ha invitado Hermanos y cerró de amigos Mi nombre es el Padre Andrés Soy ya que vení también de la tierra rica Pero actualmente sigo en las tierras de Chile En el desierto, en Calama Y decidió que oren mucho Ya que en marzo asunto un nuevo presidente Un nuevo gobierno Y no está de más orar Para cuidar siempre el dolor de la fe De la vida y de los valores También de corazón unión espalda Para que oren mucho Por las vocaciones de la vida sacerdotal Aún nuestra ciudad de Belén sigue siendo bendecida Porque hay vocaciones Hay sacerdotes En mi Dios es exacto Habemos menos detentes Sacerdotes, no más Y un solo seminarista Así que con palabras Por las vocaciones Para que el día de los jóvenes Chiquito y chiquilla Queda también servir a Dios en los lados Hay lugares donde la Santa Misa se ve una vez al año Y a veces nosotros Que podemos tener la Misa Todos los días En la mañana A veces no aprovechamos Esa oportunidad Un Dios es padre a todos Y terminar la Eucaristía por hoy A tener el sacramento de la confesión Hasta la Eucaristía La Misa de Sergio Que el Señor esté con todos ustedes Y que el Señor es guante Bendiga a todos ustedes Sus familias Sus enfermos Y comunidades En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Podemos quedar en la paz Y en la alegría Del Señor Que tengan un buen amigo En el Señor Cantamos Y aquellos que quieran La bendición del agua Medita Pueden acercarnos Cantamos Un saludo del camino Cerrito de ti Por desierto en los lados Sin cuestas te he quedado Vengo a ti Luchas como sobrado Y a veces un ching Y aunque la lucha he ganado Mi alma no le he desplazado Vengo a ti Súper de ti En el rito de tu Espíritu Necesito refrescar este ser Con corazón Cerrito de ti Súper de ti En el rito de tu Espíritu Necesito refrescar este ser Con corazón Cerrito de ti Súper de ti Súper de ti Señor de tu Espíritu Señor de tu Espíritu Listo Dios te pague Hemos terminado ya la Santa Misa Desde la Parroquia El Santo Sepulcro Señor de tu Espíritu Acá en la Ciudad de Medellín Sí Bendiciones a todos Muestra melodía Bien Nos unimos pues en oración Con todo Chile Bendiciones A todos Ustedes Se les quiere mucho Súper de tu Espíritu